Decíamos en el comienzo del informativo, en los titulares, que hay novedades con respecto a la situación del Ministerio de Desarrollo Social, porque estuvo aquí en la tarde su ministro, Pablo Bartol, para reunirse con Isaac Alfie, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, y continuar en cuanto a la negociación para el presupuesto. Un presupuesto que no está cerrado. En el caso de esa cartera, nos decía Bartol que hay algunos programas que se quieren dar prioridad y, bueno, por lo tanto, se continúa negociando justamente el presupuesto para esa cartera. Pero lo que sí se resolvió y, de hecho, se anunció hoy por parte del Ministerio, es que finalmente se va a extender nuevamente el beneficio de la tarjeta Uruguay Social para 88.000 beneficiarios y también la asignación familiar Plan Equidad para unos 120.000 beneficiarios. Esto es por tercera vez que lo hace el Poder Ejecutivo. Esto contribuye a, o requiere, mejor dicho, la contribución de unos 624 millones de pesos por parte del gobierno uruguayo para poder hacerlo en esta oportunidad. Y una cosa que nos decía también Bartol, que esto significa aproximadamente unos 14 millones de dólares, lo cual, si uno lo hace por tres, son aproximadamente unos 42 millones de dólares que ha aportado el Poder Ejecutivo para justamente poder beneficiar a los contribuyentes desde la tarjeta Uruguay Social, como así también a la asignación familiar. Lo otro que también anunció Bartol hoy en este diálogo informal que tuvo con los periodistas aquí en Torre Ejecutiva, es que finalmente se ha vuelto a abrir un nuevo refugio con una capacidad aproximada para unas 40 personas. Quien también estuvo hoy aquí es Daniel Sturla. Se reunió con el Secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado. Hizo una especie de evaluación a propósito del reinicio de las ceremonias religiosas que, como ustedes saben, comenzó sobre mitad de junio. Bueno, dijo que al momento ha sido una evaluación positiva. Están esperando poder llegar a la fase 2, pero no por el momento. Obviamente va a depender de la situación del COVID-19. Vamos a escuchar lo que decía Sturla. Y en instantes venimos de nuevo porque está Rafael Rady, que se reunió con el Presidente de la República y ha descendido ya del piso 11. Y realmente no hemos tenido ninguna dificultad. Se han hecho las cosas con mucha seriedad. Y la gente acata también muy amablemente las disposiciones con las cuales debe participar de la celebración. Sea el uso de tapabocas, el hecho de que se le pregunte el nombre y teléfono en la entrada, la distancia que tiene que haber. En fin, todo ello se cumple bien y gracias a Dios no ha habido ningún problema. Los fieles han ido participando, digamos, en forma progresiva. Después cuando se dieron los rebrotes hubo también como un frenate. Pero siguen participando y además sí se da que muchos van, no solamente el domingo, sino en los días de semana. Y por otro lado siguen estando las misas por las plataformas digitales que mucha gente sigue. Bien, vamos a compartir ahora con ustedes la palabra del científico Rafael Rady quien estuvo reunido con el Presidente de la República fundamentalmente por la situación presupuestal que tiene que ver con la parte científica en el país. Gracias por estos minutos en vivo para BTV Noticias. ¿Cuál es la conclusión que se saca de este primer contacto con el Presidente sobre este tema? Bueno, en primer lugar celebramos la resolución que tomó el Poder Ejecutivo en cuanto a proteger el presupuesto de varias de las instituciones de ciencia y tecnología. Le planteamos también la necesidad de mirar con algún nivel de detalle mayor a algunas instituciones que no han quedado comprendidas en el decreto, en la resolución. Y bueno, por otra parte intercambiamos acerca del futuro presupuesto y en qué medida es importante las señales futuras de la incorporación de más ciencia y más tecnología al desarrollo de la Nación. Y en todos los puntos básicamente estuvimos de acuerdo, así que fue una reunión realmente muy positiva, muy agradable. ¿Y ahí está en un recorte del Polo Tecnológico de Pando? Bueno, se conversó, en particular le solicité al Presidente que en conjunto con el Ministro de la Cartera que está relacionada al Polo, que es el Ministro Omar Paganini, revisaran con alto grado detalle la situación que se puede generar en el Polo Parque Tecnológico de Pando, porque hay una cantidad de, digamos, de actividades que se desarrollan, muchas de ellas son muy importantes para el país y para la región, entonces seguramente se necesita un nivel de análisis muy importante para que no sean perjudicadas. Cómo se hace la reingeniería del funcionamiento ya es un tema del Poder Ejecutivo. Mirando para el futuro, ¿los recursos para la investigación van a depender de la marcha de la economía en definitiva? Bueno, sobre eso no hablamos en particular, indudablemente que en general los desembolsos del Estado tienen que ver con un mejoramiento de la economía, pero independientemente de lo que pase, tener una mirada de mediano y largo plazo, sobre todo en el quinquenio, de apostar a un incremento de los aportes de la ciencia y tecnología y en conexión con el desarrollo nacional, es algo que el Presidente estuvo en lo conceptual de acuerdo. Y bueno, quedamos en seguir trabajando en esta dirección. Ahora hay una ley presupuestal que se va a presentar y por otro lado van a haber cambios institucionales, seguramente en el Ministerio de Educación y Cultura, que es quien hoy, digamos, toma el liderazgo de la ciencia. Esperamos que en corto plazo pase a ser Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. Se le ha pedido a la Academia Nacional de Ciencias hacia otras instituciones como el CONICIT, que trabajemos en el proceso de rediseño. Y bueno, entonces, esa nueva institucionalidad y la eventualidad de un presupuesto que pueda ir creciendo en el quinquenio, bueno, se ha acoplado a los planes de desarrollo del país y de la retención y el mejoramiento de los recursos humanos altamente calificados. Radio, si me permite... ¿Tiene que ver con lo privado, con los impulsos privados, la necesidad del sector económico? Bueno, sin duda ahí tiene que haber una sinergia entre el sector académico, el sector productivo, el sector sanitario, el sector cultural. Esas son herramientas e instrumentos que hay que estimularlos. Parte de eso ya se está haciendo a través de programas de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, pero hay mucho más para hacer y sin duda el aporte del sector privado tiene que aparecer y tendrá que ser muy importante en un modelo de desarrollo que incorpore más fuertemente conocimiento al quehacer nacional. Si me permite preguntarle por la situación de San José, la está analizando el comité, el grupo, ¿qué conclusión se hace considerando que es en un centro educativo, es la primera vez que pasa desde que se reabrieron? Sí, el grupo asesor ha estado en contacto con el Ministerio de Salud Pública, en particular con el ministro de hace varios días, monitorizando la situación. La situación es algo que estaba dentro de lo posible, si bien los niños no son el principal blanco de este virus, efectivamente pueden ser infectados. Ahora, es verdad también que las infecciones en los niños cursan en forma muy benigna, no tenemos a ningún niño de todos los que han padecido la infección que hayan debido de ser internados. La experiencia internacional indica que la sintomatología es leve o inexistente y que contagian poco. Ahora bien, una vez identificados estos casos, naturalmente hay que apagar este brote y creo que la decisión que se ha tomado en el día de hoy de continuar las actividades en el resto de los centros educativos de San José es correcta y hay que seguir monitorizando. Hoy la coordinadora del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando, llegó a decir que si esta situación se sigue extendiendo, fundamentalmente preocupada por algunas presiones que están dando desde el punto de vista empresarial para la noche de la nostalgia del próximo 24, se debería apostar a una, o se podría llegar en un futuro a una especie de cuarentena obligatoria más estricta y eso sería peor o más perjudicial para los empresarios. ¿En algún momento el grupo asesor científico ha manejado esta oportunidad, esta opción, si los brotes se siguen dando? Bueno, en relación a la fiesta de la nostalgia y lo que pasa el 24 de agosto, sin duda que es un tema de preocupación porque fiestas muy numerosas y en lugares asinados son el escenario, el cóctel perfecto para los contagios. Entonces ahí podríamos tener una situación que rápidamente nos pase de una situación de control a descontrol si aparecieran múltiples brotes en múltiples lados con poblaciones de individuos de difícil rastreo a posteriori. Entonces eso es realmente un problema potencial que puede implicar un cambio en el curso evolutivo de la epidemia en el Uruguay. Hemos hablado de eso también con el Presidente de la República en el día de hoy, entiendo que también el Ministerio va a estar trabajando seguramente con el grupo de científicos para generar algún tipo de mensaje a la población que indica que realmente eso puede generarnos problemas y distorsiones y perturbaciones para los próximos meses. Entonces, con respecto a medidas que vayan más allá, nosotros no la hemos manejado por el momento. O sea, las fiestas hoy, las del 24, no están autorizadas. Bien, allí Rafael Rady entonces en Presidencia en directo en este momento. Hacemos una pausa, llega el tramo final a BTV Noticias. Ya venimos.